Hola amigos, soy Karina Castro, bienvenidos a Sonarate, este es el color de la vuelta Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gozemos los humanos Ese gotecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese gotecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Bienvenidos al Color de la Vuelta por Guatevisión El segundo lugar ahora es solo 2.58 Pero Alder Torres descontó un minuto ¡Ellos vienen para abajo! ¡Saludos a los hermanos a ayudar! Ese libro te trajo fama, Kike Ese libro es una bendición a Superliga de Dios Mucho gusto ¡Bienvenido! ¿Bienvenido? Levanten la mano luego Sigan viendo el Color de la Vuelta por Guatevisión ¡Ven, ven, ven a mover el botecito! Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve sencilla Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida ¡Muévenlo, que muevenlo, que muevenlo! ¡Muévenlo, que muevenlo, que muevenlo! ¡Muévenlo, que muevenlo, que muevenlo! Ese botecito fue el Color de la Vuelta por Guatevisión Desde el cálido Sanarate, esto fue el Color de la Vuelta por Guatevisión Muy sabrosito, ese botecito, mami Muy sabrosito